Me he preguntado nunca, ya, coño Es gay, y el pinta junto Un gay en mi clase ¿Qué? ¿Qué es? ¿La muñedas? Que quede con el amigo del... Tres al pollo Pobre chaval El tío, el que te dijo que nos venía más El último día había tacho, eh No, pero que gilipollas, tío Cuando le cagaban se volvían a ganar, ¿qué hacen, eh? ¿Quién? Yo decía... Ah, Héctor y Tito, este Pobre chaval Tuntietes el Tito, eh Ya, no sé Si yo voy a vivir a Juan y a Juan Y a Juan, es que es el Tito que hace un sueño Posa la carta Está grabando un rato Está grabando un rato Un rato el señor Mar, como siempre Ha chupado la cámara Mar, deja la otra foto El de la polla El de la polla El de la polla Bueno, paso por el colegio y luego... ¡Perao! ¡Perao! ¡Perao, eh! Eso quedate aquí y guardad, eh ¡Perao! 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 No te pierdas la roda De esto suena muy bebé Pero si se vea que se salga a la peña No podemos preparar para que estaba hecho polvo, eh Tú estás picho ¡Tos sabemos aquí que está hecho polvo! Eh... Que la puerta está del agua y capemos Si, tu sabes que faltará un huevo en tu pollo Es que ya, si cayó, me quedó. Ya, estaba llorando.